Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Daniel Alejandro, soy profesor de bordados y en esta ocasión les traigo un taller muy interesante en colaboración con el Centro Cultural Mutualista, al cual le he nombrado Taller de Bordado Artístico. El taller de bordado artístico consta en enseñar a hacer puntadas sencillas y complejas. Con las prácticas poco a poco se irá aumentando el nivel de complejidad. También enseñaré a hacer una paleta de colores armónicas para que tu trabajo termine siendo el de un profesional. Haré mención de los cuidados y los lavados que necesitan los mismos. El taller está orientado para personas mayores de 12 años que tengan o no experiencia en el bordado. Los materiales que vamos a ocupar serán tela de algodón, fieltro y tul, los cuales vamos a montar en bastidores redondos. Las agujas serán agujas de punta fina y agujas caneva. Y vamos a ocupar hilos, estambres y lanas de diferentes texturas y colores para enriquecer nuestro bordado. El taller se darán los días miércoles y viernes, empezando el 27 de febrero y concluyendo el 15 de marzo, en un horario de 5 a 7 pm. Y bueno amigos, pues bueno, los voy a estar esperando y les prometo que vamos a pasar un rato muy agradable creando e imaginando todo lo que podamos bordar. Así que nos vemos pronto. Bye! Bye!